escuchando a search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista porque mi voz también es tu voz bienvenidos qué tal amigos muy muy buenas noches sean bienvenidos a este nuevo capítulo de escuchando hacer ya estamos en nuestra décima segunda temporada estamos en nuestro tercer capítulo pues ya después de cuatro años de estar aquí con ustedes y bueno pues en esta ocasión vamos a platicar pues un poquito de una iniciativa de un proyecto que se llama círculo infinito ya saben que aquí nosotros tenemos invitados que nos vienen a compartir un poco de su experiencia de su trayectoria cuestiones de proyectos iniciativas y que al final del día lo que buscamos es darles esa visibilidad y que al mismo tiempo quienes tengan el interés precisamente de sumarse a estos proyectos pues lo hagan lo hagan conociendo y enamorándose como tal de todas estas ideas de todas estas propuestas recuerden que nuestros capítulos anteriores los pueden seguir en nuestra página de facebook y me encuentran como escuchando a serch también nos pueden seguir en nuestra página de youtube encuentran con mi nombre sergio raúl lópez y que bueno también el audio como tal de todos y cada uno de nuestros programas ustedes los van a encontrar en pues las diferentes plataformas de podcast principalmente spotify y bueno pues todas las que se deriven de ella que bueno hoy en día ya estamos precisamente conectados por todos lados y que esto pues nos ayuda a tener un mayor alcance y bueno pues les voy a presentar les voy a hablar un poquito acerca de que nos acompañan esta noche con que vamos a tener una charla él es carlos martelli es el fundador de círculo infinito es un generador él es generador de contenido digital especializado en marketing y social media creador de tap talk podcast transmitido por spotify y youtube actualmente forma parte del diplomado sohem de televisa escribir televisión presente y futuro es egresado en mercadotecnia y dirección de negocios por itaca escuela superior de negocios durante el 2022 lanzó su agencia one to talk marketing digital donde ha desarrollado un enfoque en el sector cultural y audiovisual descubriendo su gusto por la creación literaria comenzó su formación a través de cursos para contenidos audiovisuales entre los que destacan estructura del melodrama por gerardo luna taller de creación de telenovela por maria eugenia cervantes valmori historia de la televisión mexicana por álvaro cueva introducción al melodrama por jesús calzada desarrollo de series de antología por agnieszka ca hueca espero haberlo pronunciado bien que no ahorita nos corregirán desarrollo de la telenovela y creación de biblias y audiovisuales por guillermo quesada al igual que producción de radio por josé andrés castro de hexa fm y producción del podcast por alma robles y en esta noche me complace recibir en este espacio a carlos martelli carlos muy buenas noches bienvenido como que creo que tenemos aquí un detallito con carlos esperamos que se restablezcan carlos me escuchas creo que tenemos ahí un problemita a ver vamos a esperar que se restablezca un poquito la conexión con carlos y bueno pues en esta parte como tal carlos nos viene a hablar de un proyecto que se llama círculo infinito ustedes saben que cada año con con esta parte del podcast he tratado de que pues precisamente en cada uno de los meses y en cada una de las temporadas que nosotros tenemos podamos contar con invitados que precisamente estén enfocados en algunas de las cuestiones que que competen al mes estamos en el mes como tal del orgullo lgbt y en esta ocasión nos viene a hablar de este proyecto de círculo infinito para precisamente decirnos de qué trata ya tenemos aquí a carlos con nosotros este y bueno carlos cómo estás buenas noches hola buenas noches a todos muchísimas gracias por invitarme a este bello programa y ahí ya somos colegas de podcast entonces va a estar súper dinámico y muy divertido me emociona mucho estar aquí gracias por la invitación no al contrario gracias a ti por el tiempo por venir a compartir un poquito de lo que haces con nosotros y sobre todo pues hacer crecer no este proyecto que que bueno ahorita nos vas a comenzar a platicar y que tiene este enfoque precisamente en la comunidad lgbt no este mencionaba hace un momento que ahorita que estamos en el mes del orgullo pues me doy a la tarea de buscar personas que obviamente pues estén dentro de este medio digo en episodios pasados pues hemos tenido escritores hemos tenido este pues a diferentes figuras como tal del medio este alex toledo quique galdeano hemos tenido escritores de obras lgbt hemos tenido a actores de la polémica película del baile de los cuarenta y uno y bueno pues ahora te tenemos a ti y platícanos un poquito de lo que hace carlos martelli y cómo surge esta cuestión de círculo infinito pues justo ronda el veinte veintidós cuando empieza todo este auge de si bien ya que siempre había había existido las redes sociales no ya venía como como de nos había dejado esta cosquillita no de generar comunidad tenemos como facebook instagram y yo siempre me dedicado al marketing digital entonces siempre había tenido como esta cosquillita de que pudiera yo encontrar a gente igual de emprendedora o profesionistas que que pudieran destacar dentro de cierto nicho no y siempre me decían por ahí que que grupos como este estilo había muchos no y siempre me generaba como esta idea de tener un diferenciador pues al final soy mercadólogo no entonces tenía como esta idea de de generar un diferenciador dentro de una comunidad y noté que en la comunidad de lgbt más había un una pequeña ahí como brecha entre encontrar gente de primera ocasión es decir a qué me refiero con primera ocasión que nunca habían tenido amigos lgbt más o amigos gays al final siempre estás en tu entorno pues de amigos de la escuela universidad trabajo y a veces parecemos que hay muchos pero en nuestro entorno a veces somos el único lgbt más no o el único amigo gay y de pronto pues hay conversaciones que uno ya deja de de pues de ya hay una como un espacio en donde quizá por muy amigo que seas a lo mejor necesitas una 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 voz que te guíe que a lo mejor ya pasó por lo mismo que tú no y justo la pandemia creo que nos dejó esta este sentido de vacío y justo en enero del 2022 enferme de cobit y en ese momento yo vivía pues solo no era mi primera vez viviendo en un departamento independizando me tenía yo como 26 años aproximadamente y dije bueno qué hago aquí yo solito no que seguramente no soy el único y surgió ahí en facebook como una un post que publiqué y que sería bueno tener como un grupo de amigos en whatsapp y este pero enfocado a la comunidad lgbt más y de pronto se unieron 28 no ok y dije ah bueno pues 28 aquí somos me acuerdo perfectamente que mi primera reunión de 28 pues fueron como cinco personas y súper de flojera no así de y bueno y qué hacemos aquí no rezamos o qué esto es súper de flojera de hecho estoy desbloqueando un recuerdo hace noche que no lo recordaba y este y dije wow creo que aquí hay una área de oportunidad importante porque todo mundo quería hacer como pícnics noches de juegos noches de películas esta sensación de tener amigos también nos vamos a un a un profundo también un profundo recuerdo no cuando somos niños quizá no tuvimos este amigo o esta amiga que se identificara con nosotros o por mí o igual si estaba pero por miedo de salir del closet este amigo nunca existió no entonces ahora uno busca nuestro niño interior busca conectar con amigos de alguna manera entonces pues normal fui y empecé como que a ahí a pasar la voz invité a que estos 20 25 personas que estaban pues que invitaran a más y a más creció 50 dije ok bueno pues si soy mercadólogo así no si soy mercadólogo y emprendedor vamos a hacerlo bien no vamos a generar una marca y resulta que pues buenos el inicio que se empezó como unión lgbt más me acuerdo perfectamente y dije no y qué pasa qué pasa si después descubrimos nuevas nuevas orientaciones nuevos géneros ya sabes uno de pronto empieza o más que nada empiezan a surgir no no descubrir empiezan a surgir más movimientos que tienen mayor visibilidad que podemos llamarle infinito no así a entramos de 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 todos no simple y siempre y cuando haya un respeto y la única regla que yo tengo es cero hate y ser tú mismo entonces pues ahí empezó un círculo porque yo tengo mucho la palabra de círculo círculo voy a crear un círculo no tengo mucho esa palabra como que la tengo aquí entonces un círculo infinito no porque al fin la creas una unión entonces de ahí viene el infinito porque realmente es hoy en día somos tú y yo pero el de mañana somos más personas no entonces de ahí viene también esa esa intención y realmente se hizo ya como mis mi mi o sea mi mi señal de la suerte por así decirlo porque ya se me lo tatué me lo tatué y me puse aquí la la mente es infinita entonces ya es esta palabra ya propia y ya ahorita ya somos mil miembros y ya mil infinitas como les llamo ok pues fíjate que que no eres el primero que nos cuenta sobre esta situación precisamente derivada de la pandemia creo que hay muchos de nosotros comenzamos a a dar como este paso que a veces nos llevaba un poquito de miedo de hecho el podcast que estamos teniendo ahorita surgió también en la pandemia y fue precisamente por por toda esta cuestión de las plataformas por esta cuestión de seguir teniendo contacto y sobre todo echar a andar los proyectos porque seamos sinceros cuando nosotros estamos como ahorita en esta cuestión de la parte laboral en cuestiones precisamente donde si si hay una interacción pues a veces el tiempo nos limita no pero pues cuando estabas en casa y decías y ahora qué hago pues como que dices es momento de de poner manos a la obra y con eso pues llegar precisamente al resultado sin embargo bueno pues qué bueno que a veces eso que nos suena con un poquito de miedo llega a generar los resultados que ahora ustedes generan y en sí como tal a qué se dedica o esta unión que hay ya de mil este de mil miembros como tal de círculo infinito qué es lo que hacen precisamente qué desarrollan qué actividades se ponen de acuerdo hay propuestas cómo es esta dinámica que tienen ustedes fíjate que es muy curioso porque creo que hay de todo y yo sé que tengo que enfocar a este grupo en alguna actividad pero somos mil personas y definitivamente tengo que darle como está esta unión a ciertos grupos de personas no que tengan gustos afines tenemos de todo desde en noches de juegos desde círculos de pláticas tal cual donde nos hemos conocido pues estas charlas profundas no de la infancia de la niñez de la adolescencia que estas charlas se quedaron como ahí atoradas y tenemos que desahogarlas este sábado vamos a tener un picnic en chapuetepec por ejemplo el último picnic que organizamos tuvo 45 personas entonces exacto yo dije wow 45 infinitas en un solo en un solo momento sí exacto entonces mi primer picnic fue de cuatro personas imagínate y son mis amigos hoy en día y les llamo que son los infinitas de oro no porque son los primeros que creyeron en el proyecto y también una una persona también clave es un gran amigo y un gran socio también que está en cuanto todo la agencia que emprendí hace un año y gerardo hernández es una persona que me ha también orientado a poder que es un coach prácticamente un coach empresarial y se ha asociado con círculo infinito para poder dar este este foco y esta orientación al final pues de organizacional no es una visión un poco hasta incluso hasta si quieres empresarial más estructurada más porque claro uno de este lado creativo pues sí no pero a través de la guía y de también de muchos infinitas que se han sumado a proponer ideas ya tenemos también aparte de la noche de juegos de mesa vamos a tener sesiones de networking a partir de este año en un estoy viendo espacios en reforma la verdad es que uno va conectando con más personas y la idea en sí de círculo infinito es generar una red de networking de networking para la la pues sí la comunidad LGBT más y pues si bien como que la visión de círculo infinito es que sea tu zona segura que te sientas libre de ser quien eres y créeme que ha sido un reto un reto muy fuerte en la comunidad LGBT más de que nos enfrentamos a demonios a miedos a incluso incertidumbres de las mismas personas y saber orientar a primero doscientos luego trescientos luego quinientos y ahora mil sí han sido como como interesante porque se dicen muy fácil mil personas en whatsapp ¿no? pero ahorita por ejemplo las herramientas de meta o de whatsapp nos permiten tener como mayor claridad y mayor segmentación ¿no? porque hay gente que le gusta hay un grupo de artistas dentro de círculo infinito tengo esa fortuna de tener artistas en tan pues sí gente talentosa en el grupo y ya les hice sus propios subgrupos dentro del mismo grupo que eso es algo maravilloso porque es una nueva herramienta entonces y me tardé en hacerlo porque justo dije no quiero segregar quiero que todos se sientan unidos y llegó un punto en donde dije ¿sabes qué? también vas a conectar y el círculo infinito termina siendo el núcleo de toda la comunicación porque al final si no estás en el círculo infinito la herramienta misma automáticamente te saca de todo ¿no? así es entonces eso es algo maravilloso porque si tienes el equipo ahora sí que el chat central pero también tienes pues temas afines ¿no? hay gamers que también hay infinitas gamers hay infinitas cantantes hay infinitas que también es válido también ligar y buscar el amor ¿no? entonces y en el chat central hay actividades diarias o sea hay una actividad por día el lunes es motivacional como para relajarte como para hacer un detox ¿no? de ok vamos a iniciar bien con todo ¿no? el martes es de ligue que ya ese ya se quedó para la eternidad porque es mi día más concurrido sí lo creo y el miércoles es de plantas porque señora de las plantas ¿no? entonces claro son más mayores dicen y aparte hay que preservar el planeta hay que cuidar hay que o sea eso cuando vino la ola de calor dije plantas mi ideal es hacer una una como una ahora sí que una actividad donde podamos plantar árboles todavía no lo tengo porque necesito a la fundación para que lo haga por cierto si alguien tiene un contacto alguien por ahí porque en verdad estoy en la búsqueda de que sí obviamente que sí se preserve ¿no? la naturaleza y que sí sea una fundación que me ayude a darle foco a esta a este movimiento de plantas ¿no? porque hay que cuidar nuestro planeta y el jueves son de recomendaciones de si fuiste a una cafetería si tú tienes un negocio propio si tú tienes un proyecto como bien tengo artistas entonces si tienes una galería una obra de teatro en explotación hay ese momento ¿no? para compartir tu promo y los viernes es de queenas ¿no? porque viernes es de queen de brillar de salir de antro de relajarte de ser tú misma ¿no? y salirte de la oficina y ya fuera todo ¿no? entonces es viernes de queen donde presumes tu outfit el día y también tenemos a las mascotas los domingos tú puedes compartir las mascotas y ahí hay por ahí una actividad pendiente porque yo también tengo perro ¿no? entonces tenías hacer esta unión de hecho es uno de mi primer infiniter hicieron una una un picnic que ese fue para celebrar su cumpleaños pero llevamos todas nuestras mascotas y fue toda una aventura ¿no? ahí en en el bosque todos con las mascotas y fue muy divertido la verdad y los sábados son de música porque pues en las reuniones ya físicas hay música y luego es como de ¿cuál ponemos? ¿cuál es? entonces ya hice una playlist en spotify de círculo infinito para que los infiniters integren su su música cada vez que haya algún evento entonces de pronto es como noche de noche de juegos ya tengo la playlist en noche de juegos ¿no? y anualmente hacemos un diva win un diva win es la manera en la que celebramos el aniversario del círculo infinito y pues hoy en día con el auge del drag queen ¿no? pues de pronto hay quien tiene esta cosquillita de hacer un performance ¿no? un lifting for your life entonces hacen se caracterizan de alguna pues sí alguna icono o icono del pop o de cualquier otra área de la música y se disfrazan de las divas que ellos siempre quisieron ser de chiquitos porque ¿quién no jugó a hacer Britney Spears, Madonna, Lady Gaga? ahora Dana Paola yo todavía aquí me pongo en la sala entonces es el momento de ser la diva que siempre quisiste ser ¡guau! pues fíjate que todas estas actividades están increíbles igual al final creo que sí hace falta a veces estos pues pequeños espacios pequeños momentos también como de distracción después de toda esta cuestión monótona de todo el día de la oficina del horario godín de la escuela pues creo que esta parte también de integrarte y de saber que estás tratando con personas que son afines a ti porque a veces digo aun cuando estamos en pleno 2024 sigue habiendo mucha situación de discriminación y aun cuando se ha trabajado mucho y aun cuando en este mes todas las empresas se ponen la banderita de colores y todo mundo esté en favor de la comunidad LGBT y demás la realidad es que los 364 días restantes sigue habiendo estos pues estos actos que no serían los correctos ¿no? en el entendido de que pues somos personas que tienen los mismos derechos que tienen las mismas obligaciones porque como en algún momento también lo mencioné ¿no? a nosotros te digo como a todos en esta parte pues nos siguen cobrando impuestos siguen cobrándonos la parte pues de todo lo que paga cualquier persona ¿no? entonces no debería existir esta cuestión de verte mal, de segregarte, de hacerte a un lado porque al final del día pues es parte como tal de una sociedad conjunta, de una sociedad que obviamente debe estar integrada y que esto pues nos puede llevar a ser mejores seres humanos ¿no? fíjate que todas estas actividades pues realmente son interesantes y que bueno que no solamente se centre en una cuestión 100% cultural, 100% del ambiente, sino que haya variedad y creo que eso es lo que hace rico el poder estar ahí y que al mismo tiempo también permite el poder conocer de otras cosas que a lo mejor en la vida pensamos precisamente a aprender o saber ¿no? entonces es interesante el proyecto y digo ya para tener a mil, a mil integrantes, hay mil infinitaires, pues ya, ya estamos hablando de una gran comunidad y que bueno creo que se van a estar sumando más y más a esta idea, a este proyecto que digo en poco tiempo pues ya tiene muchos adeptos y bueno pues estoy seguro que van a llegar más. Carlos, en este proceso como tal que has tenido precisamente porque pues dicen si en la familia estar organizando de pronto a cinco personas, cuatro personas es complejo, pues de pronto organizar a mil personas es todavía aún más ¿no? en una empresa también mover a 50 personas es pesado porque cada quien piensa diferente, cada quien actúa diferente, ¿cuál ha sido el principal reto en este tiempo que tú llevas con Círculo Infinito al cual te has enfrentado? yo creo que seguir reglas es la principal porque creo que todos en algún momento queremos romperlas ¿no? o sea al final hay mucho, a ver hay que hablar la neta ¿no? hay muchos grupos donde se comparten nudes, hay encuentros sexuales, hay muchos grupos y diferenciarme de ese tipo de grupos, que no está mal, está padrísimo porque para eso existen, para que encuentres a personas iguales a ti o con gustos similares, pero al final diferenciarme de que este es un grupo y aparte tu zona segura es un gran reto para mí ¿no? al final aunque puedo tener consejos y personas y todo el mundo a lo mejor tiene una propuesta, ser selectivo en lo que voy a arrancar o el proyecto siguiente es una responsabilidad muy fuerte ¿no? hoy nos encontramos por a vísperas de la marcha LGBT+, y todo el reto que conlleva llevar un automotor o un carro alegórico como lo conocen, ha sido todo un reto ¿no? ahora sí que estar atrás, obviamente que estamos abiertos a que si no eres de Círculo Infinito, claro que te sumas y eres aliado, un familiar, una aliada, adelante, súbete ¿no? al carro alegórico y vive la experiencia ¿no? porque al final pues justo eso es otro de los retos ¿no? regresar lo que es de nuestra comunidad, lo que es lo que inició con nosotros, lo que nos dio visibilidad, y sí, yo entiendo perfectamente que las marcas dieron una visibilidad muy parte, muy padre, perdón, pero sí es algo que pues al final es de nosotros ¿no? entonces sí, no, creo que ha sido parte de una serie de retos a los que me he tenido que enfrentar, evidentemente no me enfrento solo, gracias a Dios, pero sí, sí hay cosas que sí de pronto se me salen de las manos y que necesito tener la cabeza muy firme en lo que voy a accionar, en lo que voy a hacer, y definitivamente algo que fue un gran reto fue mi primer mes, creo, fue de un amigo, que hoy en día es un amigo queridísimo, que sufrió una violación, y yo recibí una llamada, en su momento ni éramos conocidos, ni éramos amigos, o sea, recibí una llamada de su hermana, diciéndome que era el único grupo que tenía acceso ¿no? era lo único que tenía como amigos, entonces ¿qué podía hacer? entonces fue mi primer reto, y yo creo que el más grande, accionar ¿qué hago? ¿no? como oriento a esta chica que no conozco, pero que al final está acudiendo a mí por ayuda ¿no? y es una responsabilidad yo creo que de las más fuertes, podamos poner mil cosas de retos, pero yo creo que ese fue mi reto más fuerte porque estaba solo ¿no? éramos apenas, yo creo que 80 personas, entonces, y no todos nos conocíamos, nos empezamos ya a, empezó el grupo a tomar más forma en agosto 2022, fue cuando ya, fue cuando ya, nos hicimos familia, nos reuníamos frecuente, y de hecho ya fue cuando ya empezamos a agregar más infiniters ¿no? fue cuando empezamos a tener este crecimiento, hay gente que pone su casa, mil gracias a quien pone su casa, este, porque sí, o sea, hay rumenes que han dicho, bueno, yo pongo mi casa y eso, y somos muy cuidadosos, somos muy respetuosos, la verdad, o sea, es como todo, todo súper tranqui ¿no? evidentemente la fiesta se hace riquísima ¿no? nos vamos de antro y todo, pero eso no se pudo haber logrado sin los primeros retos que fue justo generar la familia, generar esta unión, tan solo orientar a que pongan, que se identifiquen como infiniters ¿no? eso, me acuerdo la primera vez que lo dije, me sentía bien raro ¿no? así de, tengo que hacer una palabra que identifique al grupo ¿no? y que diga, ¿te eres infiniters? y dije, fue en la marcha LGBT más del año pasado, empecé con infiniters, y cuando justo mis amigos empezaron a gritar infiniters ¿no? dije, órale, aquí hay un movimiento que está creciendo ¿no? aquí hay algo que está creciendo, y ahora pues vamos a tener un carro alegórico de la marcha LGBT más, que me tiene así emocionadísimo ¿no? y a todos en realidad, más el after, la fiesta que se lee después de la marcha, entonces ahora ya tenemos un sitio web ¿no? o sea, el grupo ha ido teniendo más forma cada, cada tiempo que pasa, el grupo va teniendo más forma, y de fin de si tenemos un plan, a largo plazo y corto, pero al final el mismo universo, yo soy muy, mucho de energías, y de la energía te mueve ¿no? y creo que el grupo tiene vida propia ¿no? también ha habido gente conflictiva, y esa gente sale por sí sola, o definitivamente yo lo elimino, porque es una zona segura ¿no? si tú identificas un acoso, una agresión, discriminación socioeconómica, de lo que tú quieras, ahora con la política, creo que fue mi segundo reto a la política, o sea, y fue, este junio fue, híjole, cada vez que entraba el chat, tuve que cerrar el chat un par de veces, para evitar conflictos entre, entre, pues los partidos políticos ¿no? los, los fanáticos de los partidos políticos, entonces, si bien yo, tengo inclinaciones políticas, pero yo no voy a, a promover el voto por nadie más ¿no? entonces, es como, no, todo, todo es libre, el voto es libre, solo salgan a votar ¿no? y bueno, pues ahí, ahí ya, México se hizo, se hizo escuchar ¿no? y ya, entonces, sí, definitivamente es algo que, otro, yo creo que, retos sociales de ese estilo, todo si se ha, si se ha vivido. Guau, sí, digo, en todo, no hay situaciones complicadas, algunas no tan agradables, algunas otras de conflicto, algunas otras que, que implican no solamente un trabajo individual, sino un verdadero trabajo de equipo, y, y ese es principalmente el, la responsabilidad, pero el reto padre, que creo que ayuda muchísimo a crecer este tipo de proyectos, si no tuviéramos como esa, esa sal y esa pimienta, que le da ese saborcito a veces también, pues creo que esto no, no llegaría a lo que es ¿no? y a veces todas estas situaciones, de, de las personas, todas estas diferencias, pues se tienen que aceptar, y se van, se van asimilando poco a poco, y creo que también, a pesar de estas situaciones complicadas, se obtiene un aprendizaje, y obviamente ese aprendizaje, no solamente se queda para uno, sino que se queda para todos, y ahora en contraparte, ¿cuál es la mayor satisfacción, digo, en este tiempo, que has tenido precisamente, con Círculo Infinito? Yo creo que, ay, me vas a ser yo la verdad, Círculo Infinito, me vino a cambiar mi vida, literalmente, o sea, ahí conocí, hoy en día socios, ahí conocí, ahí inició One to Top, fue ahí de pronto alguien, si bien yo ya había tenido otras agencias, pero este proyecto de One to Top Marketing Digital, ha sido un proyecto, que ha ido creciendo también, y yo creo que parte de esto, es gracias a la comunidad, ¿no? a los infiniters, también, incluso, amigos, ¿no? yo te comento, ¿no? así como muchos de ahí, del grupo, pues no tenía amigos gays, o sea, amigos tres, ¿no? pero de pronto son de los que, ay, no, o sea, y claro, viven sus propias situaciones personales, de que no quieren salir del clóset, o que son, cada quien vive un proceso personal, ¿no? Entonces, quizá necesitas conocer a alguien que sí esté junto con tu proceso, y ahí conocí gente, ¿no? Ahí conocí o me di la oportunidad de poder llegar a una obra de teatro y ser un papel protagónico, ¿no? Por ejemplo, gracias a Círculo, Círculo Infinito, yo creo que a los infiniters y a mí me han dado una, un foco de, pues sí, de que a lo mejor antes no teníamos, incluso guía, ¿no? En caso de tener una, una, un conflicto personal, siempre, siempre hay un infiniter que te ayuda, que te guía, de la mejor, de la mejor manera, y cuando no es así, tienen una indicación de que acudan a mí, porque yo tomo cartas sobre el asunto, ¿no? Y esa, yo creo que esa satisfacción también de que la gente confía en ti, es, creo que es invaluable, ¿no? Podría tener mil infiniters, pero, o un millón, pero si no tengo su confianza, evidentemente, hay algo que atender, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, tengo esa confianza, y, y, pues gracias a, a los, a ellos, ¿no? Y ellas, porque también hay mujeres en círculo, entonces, es algo que, ¿de verdad? Sí, 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 wow, o sea, ese fue otro reto, y perdón que lo diga, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, o sea, meter mujeres en un grupo al inicio, fue otro de mis mayores retos también, porque hubo grupos gays, que en su momento no, no aceptaban mujeres lésbicas, ¿no? o lesbianas, no aceptaban el movimiento, era como, no, porque somos hombres, dije, wow, wow, digo, gracias a Dios, esa gente ya no está, pero en su momento dije, Dios, o sea, ¿en qué momento? Y era 2022, 2023, no, 2022, empezaba el grupo, y dije, wow, o sea, según mucho feminismo, y mucho soy tu aliado, y yo también, hermana, o sea, dije, ¿dónde quedó eso? Y no, me aferré, y hablé con las chicas, y les dije, vamos a hacernos, así que, véanme como un aliado, ¿no? Por favor, no se salgan, porque tenemos que darle voz, ¿no? Voz al movimiento lésbico, voz a las lesbianas, voz a las chicas trans, o sea, vamos, no se salgan, ¿no? Tengan paciencia, ¿no? Y así fue, ¿no? Y de hecho, una chica a quien quiero mucho, hizo su grupo también, individual, y yo la apoyé, dije, órale, o sea, yo las voy referenciando, sin embargo, sigue en Círculo Infinito, y Círculo Infinito, ha sido una inspiración, y ella me lo ha dicho, ¿no? Es una inspiración para seguir continuando con su grupo, con Good Pipes, que ahí les mando un fuerte saludo. Entonces, este grupo es también de mucha unión y todo, y la verdad es que está padre que de pronto a través del movimiento, vayas como que contagiando, ¿no? A más personas que se atrevan a hacer su propio movimiento, y hoy en día hablamos de orientación sexual y de géneros, ¿no? También hay otros que a lo mejor son teatreros, son artistas plásticos, y cada quien va generando su propia unión. Pero sí, eso creo que fue otro reto, meter a chicas cis al grupo, sí fue como un reto ahí interesante, pero se está logrando. Con las mil personas, yo también les dije a las chicas, chicas, vamos a hacernos la voz, ¿no? Por favor, no se salgan, y ahí están. Y de hecho, con estos grupos que se van separando, ¿no? Bueno, no separando, sino se van unificando junto con tus gustos afines, les hice un espacio para que de pronto también, o sea, se hable, ¿no? Se vaya generando esta visibilidad, que es lo que al final es círculo infinito, ¿no? Infinitamente. Sí. Cualquiera puede entrar. Guau. Pues sí, sí, está increíble esta parte, y digo, yo comentaba, o al menos, sí me sorprendía, porque, por ejemplo, me permití tomar algunas de las fotos que tienen ustedes en redes sociales, precisamente, y pues la mayoría se ven, bueno, pues chicos, ¿no? Entonces, yo dije, es solamente una cuestión de chicos, pero qué bueno que se está dando esta apertura también a chicas, ¿no? Sobre todo porque creo que se está rompiendo un paradigma, en el sentido de que, pues sí, ¿no? Todo mundo, comunidad, todo mundo apoya, todo mundo todo, pero la realidad es que dentro de la comunidad sigue existiendo esa división, de que si tú eres drag, si tú eres trans, entonces, sí, eres de mi comunidad, pero hasta un ladito, ¿no? Como que van haciendo esta división, y creo que eso es lo que también de pronto llega a romper toda esta unión que debería existir. Entonces, qué padre que estén ustedes como tal trabajando también con esto de integrar a todos los miembros de la comunidad y que sobre todo alcen la voz, ¿no? Que eso es importante y que sigan trabajando con estas actividades de integración que se van dando poco a poco. Hace un momento hablabas precisamente de esto que ya en un par de semanas era que es la marcha LGBT en la Ciudad de México y que bueno, pues ustedes van a participar. ¿Cómo ha sido precisamente este proceso? Porque bueno, por redes sociales hoy en día nos enteramos de todo, que de pronto pues que va tal marca y que ahora si quieres un carro alegórico, una unidad, pues que tienes que anotarte en tal lado, que tienes que pagar o que tienes y digamos, hemos escuchado situaciones de conflicto, hemos escuchado también situaciones obviamente de apoyo, pero ustedes como tal, ¿cómo toman esta iniciativa de querer participar activamente en la marcha? Digo, en este sentido yo creo que en algún momento pues han estado también como como espectadores, pero ahora ser parte de cómo surge esta idea. Pues surge de una locura, prácticamente. El año pasado acudimos, de alguna manera siempre habíamos tenido participación chiquita, mediana y ahora nos fuimos a lo grande, ¿no? Y todavía hay más grande, o sea, todavía yo me quedo con otros otros grupos u otras, pues sí, contingentes que digo, wow, chica. Entonces, este, pues ahí todavía hay más cosas que hacer, pero si empezamos desde yendo, o sea, fui yo literalmente ahí con círculo infinito, simbólicamente, ¿no? Porque no hay a nadie. Fue el primer año y no, fue un desastre esa marcha, ¿no? Todos la recordamos, yo creo que, no me acuerdo ni qué año fue, quise omitirlo, pero evidentemente la primera, ya la marcha ya bien concentrada de círculo infinito fue la del año pasado, ya éramos 30 personas. Entonces, es bonito ver esto, o sea, es bonito ver que justo empezaste con dos y del punto ya son 10, 20, 30, y ahora, o sea, pues la meta es, este, llegar a, a 50 infinitas y 100, y luego el after, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de otro tipo de cantidades que evidentemente sí, sí representan algo, ¿no? En el tema de, de cómo inició, cuando empezó la palabra infinita, cuando alguien la gritó en la marcha, dije, esto hay que hacerlo en grande, porque creo que ser tú mismo es la clave de poder enfrentarte en la vida, ¿no? No tenerle miedo a quién eres, no tener miedo a qué, a lo que representas, ¿no? Entonces, de pronto este tipo de movimientos como círculo infinito y como otros grupos más, tener esta visibilidad y decir, oye, así como me ves en la oficina y así como me ves y así con falda, porque chicos y chicas queer, digo, al final es como, así como me ves, yo también voy contigo en la escuela, en la de trabajo, en el metro, en la calle, o sea, yo también, ¿no? Entonces ser tú mismo o misma es algo que, que me motivó a decir, vamos a llevarlo esto en grande y definitivamente de, de la mano de, de One to Top, ¿no? Que es la segunda marca que, que tengo junto con Gerardo Hernández, entonces es como de, ok, vamos a aventarnos a esta organización en grande y sí, definitivamente al ser pioneros, pioneros entre nosotros, ¿no? Y entre la misma comunidad de Infiniters, pues sí, fue mucha, mucha ola de contactos, mucha, pero yo vengo haciendo contactos desde hace un año, desde hace dos años, porque justo empecé con la marcha a pie. Ok. Entonces, empecé con el año pasado en la marcha a pie y fuimos a pie, ¿no? Así de que no, y nos aventamos, así el grupito, terminamos diez personas y luego encontramos veinte más, o sea, fue muy padre, fue una unión muy bonita, la verdad, y ir en la marcha y encontrarte a gente que va en tu grupo, o sea, que está en tu grupo, y digan, oye, tú eres Carlos, oye, tú eres el de Infinito, oye, tú eres esto, y guau, ahí fue cuando me di cuenta del movimiento, ahí fue cuando dije, vamos a hacerlo, o sea, dije, ya, ya, ya sí, ahora sí que, si está aquí, está allá, pues ya vamos a unirnos todos, ¿no? y todas, entonces, ahí fue cuando nos enfrentamos a hacerlo, y sí, una ola de contactos, créeme que, que es algo que me sorprende, ¿no? El, el cómo tienes que estar ahí, checando y hasta incluso, pues, cargándole hasta por donde no, ¿no? O sea, de que a ver, ¿dónde? Yo me fui a, desde las marchas hasta los carnavales, nos fuimos ahí a, a los antros a ver con qué drags podíamos tener contacto ahí, nos fuimos con algunos infiniters también, o sea, nosotros vamos, si nos ves, pero vamos con una, con un objetivo claro, ¿no? Sí, entonces, ahí, por ahí estuvo Javier Castelán, Rick, Rick Baez, o sea, ahí estuvieron también Fernando Sánchez, o sea, ahí estuvimos atrás de, de este tipo, que a lo mejor, realmente la batuta la llevamos Gerardo y, pues, yo, en este caso, pero, pues, la verdad es que luego estar escuchando consejos y eso te da, te da, te enriquece el proyecto, ¿no? Sí. En este caso, pues, pues, sí, o sea, fue como generar este movimiento, visualicé el infiniters, ahora sí que lo decreté, yo sí creo en el decreto, dije, vamos a llegar, vamos a hacerlo, y, y ahí estamos, ¿no? Y claro, es algo que, que, como ahí viene incluso en el sitio web, ¿no? Si tú eres un aliado, un familiar, o, o simplemente quieres subirte a movimientos, aunque no seas LGBT+, creo que es padre de, de, porque eso me ha pasado también, que, pues, oye, qué bonita vibra, ¿no? En los antros, ¿no? Que es regularmente, oye, qué bonito grupo, ¿no? Ojalá yo tuviera uno, me han dicho varios, varios heterosis y todo esto, que sí, o sea, y me han dicho, wow, ojalá hubiera grupos heteros así, ¿no? Creo que los hay, no lo sé. De ver, eso ya no te lo vengo manejando, pero sí, sí me han dicho de que, oye, ojalá, ojalá haya grupos así, o qué bonito, ¿no? Y claro que se nos pegan, y con gusto los aceptamos, digo, ya, al final ya uno en la fiesta, ya, el punto es claro, ¿no? Pero sí, también ha habido, ojalá, sí se han acercado incluso grupos heteros, a decir que cómo se pueden unir al círculo, y eso es algo fenómeno interesante. Sí, 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 sí lo creo. Pues mira, qué padre, qué padre que este año, pues, van a tener su primera experiencia ya dentro de la marcha, pues ya llamémosle consolidados, ya llamémosle, pues con una presencia en mayor escala, que eso creo que es un punto de partida bien interesante, porque, pues es la primera vez, ¿no? Ya en de esta magnitud, y, y de ahí, pues se vienen las siguientes, los siguientes años más eventos, y es en donde la marca, digo, tú como, como mercadólogo, pues precisamente lo sabes, se comienza a posicionar, y entonces comienza el boom, ¿no? Que si ahorita, pues ya tienen un cierto grado de aceptación, pues bueno, ahorita con esto, creo que todavía más van a voltear a verlos, y a, y a interesarse un poquito por lo que hacen, por toda esta cuestión, de, de ser un espacio seguro para la comunidad. Y, y qué bueno, qué bueno que se, se esté logrando esto, qué bueno que a través de esta suma de esfuerzos, esta suma de conocimientos, de experiencias, de contactos, porque, bueno, el, el hecho de, de estar en, en un evento así, la verdad es que no es nada sencillo, entre que consigues el contacto inicial, entre que sí, entre que no, entre que qué vas a llevar, y luego entre que una plataforma, un, este, algo pequeño, este, qué le vas a poner, y, o sea, son miles de detalles, que a veces, pues, digo, la gente, todo el mundo los ve, pero no saben todo el esfuerzo, y toda la planeación que hay detrás, que pueden ser meses, incluso un año, para que todo eso salga, pues, como debe de salir, ¿no? Pero, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que todo se esté dando perfecto, y digo, pues ya, queda poquito tiempo para que lo vean ya realidad, y que bueno, después sea una bonita experiencia también para seguir compartiendo, y, y también, ¿no? Seguirlo mejorando porque ese es el objetivo. Muchas gracias. Así, que Dios te escuche, en verdad, y que, en verdad, pues ahora sí que la gente que creyó desde un inicio en nosotros, y que estuvo ahí, al final yo siempre soy muy firme en la palabra, en el que quienes crecieron con nosotros, es para la eternidad, ¿no? Y la lealtad es algo que, que hay que seguir promoviendo, ¿no? Y es algo que me gusta mucho, que este grupo ha sido, pues, unión, ¿no? Así, al final así inició, unión LGBT+, y, y es algo que, que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y hoy volteo a ver el pasado y digo, ¡guau! Dos años, o sea, sí. Sí, se dicen, se dicen rápido, pero detrás de todo eso hay tantos momentos, tantas experiencias, situaciones, digo, pues, hay de todo, y a veces sí es, sí es bueno detenerse un momento, dirían por ahí, no hay que mirar atrás, pero yo creo que sí, es detenerte, mirar atrás, y ver hasta dónde has llegado, ver, hacer como esa película, ¿no? Que tanto nos venden también en la ficción, de que, ok, hasta dónde estoy, y todo lo que me ha pasado, creo que el, el recordar es bueno, porque te das cuenta que todo ha sido sumar esfuerzos, te das cuenta que ha habido momentos muy bonitos, que ha habido momentos muy difíciles, pero que al final del día, todo eso es parte ya de tu historia, y que eso nadie te lo va a quitar, y nadie lo va a cambiar, ¿no? Digo, a menos que tú lo decidas, ¿no? El futuro sí, nosotros lo vamos construyendo poco a poco, dependiendo de las oportunidades que buscamos, dependiendo de las situaciones que se presentan, pero es, es parte como tal de la vida, y es parte de un aprendizaje continuo. Carlos, la pregunta del jaque, que me encanta ponerle a mis invitados, si a ti te dieran a elegir entre, pues solamente ser el líder de, de círculo infinito, que lo eres, ¿no? Y te dieran también esta opción de dedicarte 100% a tu carrera profesional, ¿con cuál de los dos te quedarías y por qué? Híjole, muy buena pregunta. Así de, ay, es nochecito. Yo creo que círculo infinito, y te voy a explicar por qué. Porque círculo infinito, de alguna manera, es un proyecto creado por, por mí, ¿no? Y ahí descargo todo lo que sé de mi profesión, desde lo, desde lo mercadológicamente pensado, hay sitio web, redes sociales, evento, marca, infinitas, generar comunidad, toda, toda la, todo lo que te marca, creo que marca uno, ¿no? Hasta, hasta escribir, ¿no? Aprender a, a, a conectar con tu público, ¿no? A través de la escritura, porque al final todo es un mundo de WhatsApp. Entonces, si lo pensamos, es un grupo, o círculo infinito, a lo mejor, hay gente que piensa, no es un grupo de WhatsApp, ¿no? Está pensado, y está, está desarrollado, y también está construido como una marca. Entonces, definitivamente, círculo infinito tiene, va, vienen cosas muy padres, vienen cosas muy, muy interesantes, como networking, como eventos, hay más eventos, de este tipo de, de tamaños, ¿no? Entonces, círculo infinito es parte de mi profesión, ya, es, es claro, ¿no? Entonces, hay que aprender a abrazarlo, hay que aprender a, a guiarlo como un hijo, ¿no? y a que dé lo que tenga que dar, evidentemente es un proyecto diferente, no es un emprendimiento, sí que es hasta diferente, porque, hasta tiene un guiño de altruismo, ¿no? Pero, definitivamente, a raíz de círculo, hay toda una oportunidad, para, para mí como profesión. Entonces. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, y precisamente, para quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, también, o nos vean después, ya en la, en la grabación que se queda en redes sociales, pues, menciónanos las redes sociales, precisamente, de círculo infinito, ¿en dónde los podemos encontrar? Está el sitio web, en el sitio web encuentran el formulario, para unirse a este grupo, está en como, www.circuloinfinito.mx, así, y ahí está el formulario, cuando tú le das enviar, me llega un WhatsApp, y ahí automáticamente te agrego a, al grupo de WhatsApp, entonces, y te mando las reglas del grupo, ¿no? Todo lo que ya te platiqué, pero escrito. Y, este, y también en redes sociales, estamos como, círculo infinito, mx, en Instagram, y en Facebook. Ok, pues, ya saben quiénes, desean sumarse a círculo infinito, pues, están ahí las redes sociales, está el sitio web, y, bueno, ya tenemos también WhatsApp, es el 55 34 7 9 4 7 9 7, ahí está el WhatsApp. Pues, ahí está también el WhatsApp, para que ustedes se puedan, sumar precisamente, sentirse parte, como tal, de círculo infinito, ser un infiniter, y que al final del día, también puedan compartir, sus experiencias, puedan compartir, pues, en estos espacios, en estos momentos seguros, que ya nos platicó ahorita, Carlos, las actividades que tienen, todos los días, prácticamente, y, bueno, salir un poquito de la rutina, que creo que a todos, nos hace, nos hace mucho bien. Y, bueno, Carlos, se nos está terminando el tiempo, se nos pasó rapidísimo, aquí platicando, y, compartiendo precisamente, esta parte de las experiencias, y, y antes de terminar, me gustaría, que, precisamente, a tus infiniters, y a los futuros infiniters, y, en general, a la comunidad, tú, qué consejo, qué recomendación, qué, qué palabras, les dirías precisamente, pues, en este mes, en este mes, que, que digo, todo mundo voltea, voltea, ¿no?, a ver los colores y demás, pero, que a veces, en este mes, es donde realmente se atreven a ser quienes son, pero los demás meses, regresan a ser este color gris, este color sin vida, tú, ¿tú qué consejo les das? Yo no solamente les daría uno, les daría dos, y este sería, el primero, nunca le tengas miedo a ser quien eres, definitivamente, y, siempre cree en ti, si no crees en ti, nadie más lo va a hacer, cree en ti, y créete a ti mismo, primero, antes que nada. Pues, ahí están los dos consejos que nos da Carlos, concretos, pero bien precisos, y creo que, el poder llevarlos a la práctica, no es una cuestión complicada, todo depende mucho de la decisión de cada uno, y, y bueno, los resultados, definitivamente, los vamos a ver, los vamos a palpar, nosotros mismos, si es que tomamos esa decisión, si es que tomamos esa iniciativa. Y bueno, Carlos, estamos llegando, como mencionaba, al término, de verdad, yo agradezco mucho el tiempo, que, que nos has regalado en esta noche, sobre todo, platicarnos de ese, de ese pequeño hijo, de ese tu bebé, que es Círculo Infinito, que ya está creciendo, y que cada vez más, está resonando, en medios, en redes, y que, bueno, pues, estoy seguro que, en el corto, mediano y largo plazo, vamos a seguir escuchando de Círculo Infinito, como alguna, como una iniciativa diferente, como una propuesta, también diferente, y sobre todo, una propuesta integradora, y con ese tinte, de apoyo, ese tinte social, ese tinte, de compañerismo, que a veces, hace mucha falta, en la comunidad, creo que proyectos, como este, hacen falta, no solamente, allá en la Ciudad de México, sino en todo el país, incluso en todo el mundo, para entonces, realmente, formar comunidad, de verdad, espero que, todo lo que, lo que viene para ustedes, como, como círculo infinito, como, como grupo, pues, realmente sea positivo, les, les traiga muchísimas satisfacciones, más de las que ya han tenido, de manera individual y grupal, y que esto sea el punto de partida, para que también ustedes, se sigan convirtiendo en referentes, en referentes, que sean, también, modelos dignos de replicar, y que sobre todo, también tengan ese corazón, y esa entrega, con este tipo de proyectos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y espero que esto, no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez, que los tengamos por aquí, esperamos también, seguir contando con ustedes, aquí, que nos platiquen sus experiencias, y demás, o cualquier, otro evento que tengan, pues, para invitar, precisamente, a nuestro público. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por hacer visible, este movimiento, y, pues, aquí andamos, cualquier cosa, y ahí, en redes sociales, estoy como Carlos Martelli, y muchísimas gracias, por la invitación, en verdad, ya sé que me emociona mucho, estar aquí, y mil gracias por todo. Pues bueno, a todos los que nos estuvieron, siguiendo en la transmisión, y a quienes nos vean, posteriormente en YouTube, o nos escuchen en Spotify, pues bueno, agradezco mucho, también su atención, nos estamos viendo, en nuestro próximo capítulo, aquí en Escuchando a Search, tendremos a nuevos invitados, nuevas invitadas, y bueno, pues seguiremos hablando, de estos temas, que están en la actualidad, no se olviden aquí, en Escuchando a Search, porque mi voz, también es tu voz. Muchísimas gracias, Carlos, cuídate, muy buenas noches, a todos, y hasta la próxima. Bye bye, muchas gracias.